Bueno, sí, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de Buenos Aires, esquina Bueno, un día muy especial, muy desafiante hasta el tiempo, pero están ustedes que es lo importante, están los artistas en esta hermosa casa y con tan linda gente que nos acompaña. Bueno, hoy vamos a tener música de, como decía el espectáculo, sol de otoño y música de primavera. Así que vamos a empezar con el baile, con la danza. Tango, danza y en este caso voy a presentar a Nadia Silva y a Juan Cejas. Música, por favor. Adelante. Música, por favor. 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 Pero aún no sabes que tan rico amor no va a ser bien Y en ese encuentro con la mujer que eres tu solo hermano Y no podés La larga es que salvaste este pico que vas al cielo El hombre que ayudaste te hizo mal Almas y tan amada gritando me supió La larga es que te os metió Que en ese encuentro Esa de Dios es recuerdo Y en tiempo en las porté Todo es encuentro, todo es vida En un corso contramado Un grito y contiene a Jesús La que quise que duermano Se te juega en verano Y si se condenora Y el amor Se llevó los días atrás A San Río Si me dieron tu corazón Y me ha ido más De un nuevo recuerdo Y de un arbol Amargo de ese encuentro Porque creces al peces Que hicieras En la buraja que estuviste Por eso es el mundo total Fracaso de vivir Y el tiro del final No sonir Por eso es el mundo total Fracaso de vivir Y el tiro del final Vamos a vivir Y aquella casa No sé qué son el campo La belleza humilde Del patio colón Que ha dado de verano Por el reino marco Que la de las que decís La parada de los años Sin embargo, el cemento y la fórea, unidad oiga, sobre un bánco al final, las frutas, pero a ti eres, dos mujeres de escena, los luchos, te abran la absurda, y los líderes que abran, y los ingresos y que te desees. A mí, por favor, ya rúsa, Y el que pide vitero de mozano a rengozano usaba una emoción. Sus ojos se insaciaban y aquí las marionetas, de salgada en caigada en mi piña con tu alma izquierda, la cálida en los míos. Los años de mi marzo, el resto no era pasado, el camino del olvido, los tríteres también. Pinos y flores más, tú me lo acariciamos, que fuiste de tu casa. Sus como un bien, el agante básico, es ridículo y metido, la única alegrada. Un sencillo de tu moda, y vos, el broste de tu feliz vestido, sus patas y mayoneta, que baila sin cesar. Y el que pide vitero de mozano a rengozano usaba una emoción. Sus ojos se insaciaban y aquí las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. las marionetas, y se insaciaban y aquí las marionetas. del olvido, aquellos labios siempre tan rojos. Me pongo en los sacos altos y rato para el caballero, mi vida es en la milonga, sé que bailando yo moriré. Rebelde, soy con el largo de sus cadenas, mucho el amor, yo soy un borrón, borrió un viajero, mi alma entera fue mi ambición, igual que rato se abrió a pasar, que no se haya me aponer bien. CaballeroAS Lean Muy bien Bailando mientras las salas meten con g Bailando mientras las salas meten con g Acalicé a mi sueño, hija, me sube orgullo de tu suspirar Y como digo, la vida, si tus costejos me quieren mirar Y si es mi lampada, de tu mi sangre, es como cantar Ella quiera mi herida, tanto amor se me invita El día que me quieras, en la rosa cristalana Nuestra belleza, con su mejor valor, y abierto las campanas Te dirán que ya eres mi hijo, y blocas las portadas Le corta la soledad La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las desejas ser noces, nos vi acampasar Yo trajo un miserioso, allá, pinto en tu pelo En los cielos, juntos a te vengan El día que me quieras, no te amas que morirás Será clara la aurora y alegre maravilloso Pero el ángel a la brisa, no te amas que morirás Y no baila fuerte su tanto de cristal El día que me quieras, en tus ojos, sus cuerpos y el pánculator Florecerá la vida, no existirá el dolor Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso, hará vino en tu pelo Y un rayo misterioso, hará vino en tu pelo Luz y ataca, curiosa revela ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! En otro momento Y bueno, esperemos, si Dios quiere, que este año pueda volver Un placer, nos encantaría volver Como estamos acostumbrados nosotros a tener esta hermosa casa llena de gente Y bueno, que la verdad, hemos tenido un lindo y hermoso placer Bueno, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias a esta hermosa María, por invitarnos, gracias a ustedes Gracias por dejarnos estar acá Un regalo, un recuerdo de este día ¡Muchas gracias! 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 Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena Deslumbro esta flor, su perfume y belleza, contra la inocencia besó sin piedad Y engualichándome del misterio y locura, me entregué a la espesura, la carne a la paz Y ahora la noche a llegar, pa' quitarme la hiel y embriagarme en su paz Y a la inspiración de la luna encendida, arroje brillando en un guayra bullón Junto a los arcanos que se hacen espuma, que trae la creciente donde lo olvidó A ver volver cuando quiero, solo para dejarnos el alma en vivo Ay, Santiago del estero, yo siempre te voy a cantar Reventando mis copias en la voz de esta sangre, desgarrando del alma un sentimiento mal Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias por estos momentos. Por ver, nos van a celebrar a todos. Y ahora sí, lo están esperados, el tributo a Sandro. Va a estar en la voz de Mario Bruno y el acompañamiento en la parte de la charla por Elizabeth Machado, periodista y locutora. ¡Bienvenidos, por favor! ¡Adelante! Un aplauso. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué lindo esto estar acá esta tarde! Muchas gracias, Rosa María. Gracias a todos los que vinieron. La verdad que es un honor. Recién Rosa María preguntaba quiénes son los que vinieron por primera vez. Yo levanté la mano. La verdad que siempre quise conocerlo. Y bueno, esta es una buena oportunidad para estar acá. ¡Ah, sin duda! Por allá atrás acá había mucha más gente. ¡Muy bien! ¡Ven ahí! Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros estoy acá con Mario Bruno. Queremos vendirle un homenaje a este artista excepcional como es Sandro. Sandro de América, el gitano. Sandro que también le decía el Elvis latino. ¿Sí? En los 19 de agosto de 1945. Y en sus primeros años, en la música, él en realidad cantaba rock. En una banda, por ejemplo, los de fuego, en los que cantaban canciones que los identificaban con la música del momento, la música internacional del momento, como Andy Presley, Paul Anka, Sherry Lewis, por un montón de músicos de esa época. Y de hecho, Sandro en ese momento no era el cantante de la banda. Y esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Sandro empezó a tocar una guitarra en los de fuego y hacía coros. Hasta que un día el cantante de esa banda, los de fuego, miren lo que es el destino, ¿no? Se quedó sin voz. Entonces tuvo que subir al escenario como cantante la voz principal de esta banda, Sandro. Y de ahí lo paró. Nunca más, nunca más. Hasta fines de los años 60, Sandro cantaba rock. Y después, después pasó la balada. Y que es lo que vamos a escuchar ahora en la voz de Mario Bruno, que le hace este homenaje a Sandro. Y que por quien pido, por favor, un cariñoso aplauso. Mario Bruno, adelante. Yo le favorito. Usted lo fotoo. Disfrutar de una mañana, caminando de mi mano. Una flor en tu ventana, aunque algún día en gritar, no regale con su voz. ¡Se acuerdan! Elegir la tarde de la noche, se acercan a campeón, con su vida y la vida, cuando vamos a seguir las cosas de este amor. Elegir la tarde de la noche, con su voz al servicio, con su corazón, con su vida, cuando vamos a ser disfrutada de la noche. ¡Se acercan! 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 Una mano me hace cuando quiera, Aparrado de mi brazo, compartiendo una quimera Te pongo simplemente, que me quieras Yo te propongo, ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te aprevesco un castillo de ilusión Yo tengo para darte, tan solo cosas modernas De ideas sencillas, las cosas de este amor Te propongo, un amanecer cualquiera Aparrado de mi brazo, te propongo Te propongo simplemente, te propongo Que me quieras Gracias Aparrado de mi brazo Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufrir yo, por esta situación Que nulo da razón, sin permitir pensar en que no te concluí Es tan solo una amistad, mientras en realidad se quita la pasión que morde el corazón y que obliga a callar Yo te amo Yo te quiero decir, tal vez será mejor Tal vez será mejor Yo te quiero decir, tal vez será mejor Yo te quiero decir, tal vez será mejor Yo te amo 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 ¡Mucha! ¡Ay, ay, ay, la! ¡Ay, ay, la! ¡Ay, ay, la! ¡Ay, ay, la! La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Pero tus ojos hoy no miran cómo me miran Pues la dura vida los cambió Toda la ternura que emanaba se volvió tristeza y rincón, siguen los gitanos entonando, porque esta canción me hace olvidar. Mientras, con el bolsa y el traslendo, aquellos ojos tiernos que yo dejan marchar. Mientras, con el bolsa y el traslendo, aquellos ojos tiernos que yo dejan marchar. Mientras, con el bolsa y el traslendo, aquellos ojos tiernos que yo dejan marchar. Muchas gracias. Mientras, con el bolsa y el traslendo, aquellos ojos tiernos que yo dejan marchar. Mientras, con el bolsa y el traslendo, aquellos ojos tiernos que yo dejan marchar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad, pues yo esperé la vida entre las piernas y en el palmar. Estaba entre las piernas y sobre el viento cajita del mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar, esas son cosas que en esta vida nunca me ves faltar. Muchas gracias. 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 Gracias a vos, Mario. Muchas gracias. A Mario. Muchas gracias. A Eli. Y bueno, y a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Quiero contarles también que el señor Mario Bruno es el director del diario Nuevo Ciclo. Pero hoy estamos rodeados, pero hoy estamos rodeados, pero hoy estamos rodeados de periodistas, porque también está el señor Fernando Buenaga de Nuevo Ciclo, que además ha tenido la gentileza de traernos números de su diario. Bueno, y esperemos que pronto pueda volver a salir en papel Nuevo Ciclo. Gracias. Ya está saliendo. Ya está saliendo. Que desde hace mucho, 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 mucho tiempo lo venimos siguiendo. Realmente son pilares de los barrios estos periódicos que ustedes nos regalan. Bueno, a Eli, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Dice que es la primera vez que viene Eli. ¿Eh? Esperemos que no sea la última. Gracias. Gracias. Y bueno, quiero contarles, me preguntaban a dónde lo había visto. Miren, yo estuve en un carnaval cuando Sandro estuvo en el viejo gasómetro, acá en Avenida La Plata. Imagínense lo que era ese semejante lugar y Sandro y estábamos todos enloquecidos, escuchando. Así que gracias por traernos el recuerdo. Gracias a ustedes por estar. Voy a hacer los sorteos. Y bueno, será si Dios quiere. Hasta muy pronto. Muchas gracias por haber compartido este momento. Y a pesar de las circunstancias de estar acá...